4.500 créditos, beca a entregar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a los docentes de colegios públicos que quieran cursar maestrías en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y filosofía en las 22 mejores universidades acreditadas del país. Es una maestría 100% condonable. Lo que pretendemos es que el docente mejore su nivel y trabaje y la universidad trabaje con él en un proyecto de mejoramiento de educación. Para acceder a estos créditos beca deben inscribirse a través de la página www.mineducacion.gov.co y cumplir con todos los requisitos establecidos. Así que regístrate y aprovecha esta gran oportunidad.